Señoras y señores, Agustín Lozano habló. Soy inocente, dijo. Bueno, vamos a escuchar lo que dijo Agustín Lozano prácticamente en la entrevista que le hicieron en RPP Noticias. Escúchalo, por favor. Ahora sí, ahora sí lo escucho bien. Para culminar por mi parte, el día de ayer se ha hecho referencia a un chat que usted habría intercambiado con César Acuña en el que el señor Acuña solicita su intervención para ayudar a la gestión del hijo Acuña, Richard, respecto del equipo César Vallejo, que como sabemos descendió. ¿Usted reconoce el haber participado en esa comunicación con el señor Acuña? A ver, la única conversación que yo recuerdo que he tenido con César Acuña fue... No sé si ustedes recordarán un partido que hubo de Vallejo con... no me acuerdo con qué equipo, pero Richard salió en caliente... Perdóname, esto era mucho más atrás. Era exactamente aquí. Aquí es donde está la arranca todo. A la Fiscalía, en la cual... En otros estudios también, la doctora Juliana Loza, quien se encarga de la defensa legal del señor Lozano. Le había dejado la consulta, señor Lozano, sobre esta documentación entregada a la Fiscalía, en la cual usted percibe una repuneración de la Federación Peruana de Fútbol. Le preguntaba si esto está sustentado en un acuerdo de la Junta Directiva o de la Asamblea, ¿es un contrato de servicios o es que usted está en planilla? A ver, primero quiero precisar que la información dada es una información inexacta. Ya. Que pretenden confundir a la Fiscalía o es que la Fiscalía ha interpretado o ha analizado de manera errada. La información que revelan no es una información de un sueldo o un salario. Son dineros que nos corresponden... bien a los funcionarios, trabajadores y todos aquellos que tengamos una encargatura, una comisión, un viaje. Y por lo tanto, para un viaje, dependiendo los días, dependiendo la comisión, tenemos una dieta, un viático que nos corresponde a un trabajador, a un funcionario, a un directivo. Y en este caso, lo que han revelado esas informaciones corresponden a los viáticos, a las comisiones que he tenido en todo el año o mes a mes y naturalmente es algo que está aprobado por la Junta Directiva y que, como vuelvo a repetir, son cantidades en las que en algún momento lo reciben todos los miembros de la Junta Directiva. Sin embargo, también debo señalar que ahí, donde hay una parte en la que usted verá, creo que en el año 19, señalan algunas cantidades mayores, esas sí corresponden a mis honorarios que me traslada la Comegol. La Comegol me envía a la Federación Peruana y la Federación Peruana me traslada mis honorarios, mis pagos que corresponden. Entonces, creo yo que no sé si hay una mala intención de querer darle una opinión equivocada, sesgada a la opinión pública y eso no me parece responsable. Creo que las investigaciones deben ser serias, deben ser profesionales y deben formarse las cosas tal como son. Muy bien, señor Rosano, quería preguntarle algo sobre el tema judicial, pero antes quiero hacer un comentario con el tema que usted mencionó en primer lugar, que no hay que pensar tanto en los resultados, sino en el trabajo de fondo y de largo plazo que usted dice haber emprendido. Me parece que no es el mejor día para decir eso, porque hay una afición que está dolida, señor Rosano, usted debe saberlo mucho mejor que yo, por los pésimos resultados de nuestra selección. Somos los peores de América del Sur y pese a que pueden haber siete clasificados esta vez excepcionalmente de nuestra región, será muy difícil que Perú esté. De manera que al cabo de seis años de usted como presidente de la Federación, los resultados son pésimos. Y ellos sí cuentan, porque eso es lo que el aficionado paga para ver y ve en la televisión y escucha por la radio y quiere ver que haya esfuerzo y que haya calidad de los dirigentes técnicos y de los dirigentes asociativos. Dicho esto, y lo menciono solamente porque usted quiso minimizar la importancia de los resultados. Desde el punto de vista judicial, yo quiero saber que eso no lo ha visto la justicia todavía. Se han pronunciado simplemente sobre el hecho de que usted debe ser juzgado en libertad y no bajo régimen de prisión preliminar. Uno de los temas que se ha sostenido, que debe ser motivo del juicio, es la manera como se han utilizado entradas para hacer favores y para repartir a personas. Y lo mismo con el sitio en el avión que viajó con motivo del campeonato mundial y un partido de repechaje. Sobre estos dos temas, ¿usted considera que ha hecho algo que no debió haber hecho? Ok. Quiero empezar por lo primero, con todo el respeto, y si usted me permite. Usted tiene toda la razón. Los resultados en este momento no son nada buenos para el país, no son nada buenos para el Perú. Pero no es solamente jugar el momento actual, sino que creo que lo responsable es darle una mirada a cómo hemos venido trabajando. Y no es que yo quiera defenderme, pero cuando yo ingresé como presidente encargado a la federación, lo primero que hice es que en mi calidad de director yo había cuestionado cuántos viajes se hicieron a provincias y cuántas visitas se hicieron a los clubes durante el año 2015 al 2018. ¿Cuántos? ¿Para hacer un trabajo formativo de menores y garantizar que hoy tengamos un nuevo talento, un nuevo valor, un nuevo recurso humano? ¿Cuántos? Yo hice esa investigación, invité a la prensa a que lo haga en su momento. Ninguno. Nunca trabajaron para hacer un trabajo serio que nos pueda garantizar en el mediano y largo plazo tener un recurso humano que nos pueda dar mejores satisfacciones. Los jugadores que hoy día tenemos y a quienes les debo mi agradecimiento, mi gratitud con aquellos que se han pronunciado sobre los momentos críticos que he pasado, a ellos, a las jugadoras del fútbol femenino y a todos los que se han pronunciado, aprovecho la oportunidad para agradecerles, pero ellos vienen haciendo un gran esfuerzo, dan todo de sí para que nuestra selección esté en mejores condiciones. Hoy, indudablemente, no estamos en el mejor momento, pero vamos a seguir apoyando para que las cosas se puedan revertir, pero más allá de eso estamos trabajando para garantizar que en el mediano o largo plazo no se repita la historia que hoy día estamos viviendo de estar lamentándonos de no tener jugadores. Disculpe que no le interrumpa. Y con respecto a lo otro... Disculpe que le interrumpa en ese punto, si me permite, antes de que responda el tema judicial que le ha planteado Fernando. Fernando, le hablo claramente de la selección. Dos preguntas concretas. Primero, ¿usted considera que ya estamos eliminados del Mundial? Segundo, ¿va a seguir el señor Fossati como entrenador o piensan un cambio justamente en el tipo de la selección? Por los resultados. Usted sabe que los resultados mandan, ¿cierto? Y definen la continuidad de un entrenador. Ok. Yo considero que nuestra selección no está eliminada. No está perdida la esperanza de clasificar al próximo Mundial. No está. Y creo que cualquiera lo puede decir. ¿Que no estamos en el mejor momento? Sí. Pero no estamos. Ahora, sepa que justamente hoy día he estado reunido, muy temprano, y sigo reunido con algunos expertos en el fútbol peruano, con algunos profesionales que ya seguramente lo van a conocer en los próximos días, porque hoy día estoy instalando una comisión para que pueda evaluar a todos los profesionales que están a cargo de nuestras selecciones, de nuestras unidades técnicas, para ver qué cosa podemos plantear de inmediato y poder fortalecer lo que ya se viene haciendo y tratar de revertir este mal momento que no es imposible. Que es crítico, sí, pero imposible de lograrlo, no lo es. Y con relación a lo que me señalaba su colega, es que, primero, me cuestionan que porque yo, usted señala de que se han hecho repartición de entradas a personas que no corresponden. Bueno, yo estoy esperando que me demuestren en qué momento y a quiénes. Y a quiénes, porque solo se habla de eso, pero no se precisa nada. Por lo tanto, creo que el que tiene la obligación de demostrarme hasta ahora no lo ha hecho de manera responsable. Solo se habla de eso vagamente, pero no se precisa. Y con relación al viaje de Qatar y que muchos dicen que Agustín Lozano toma la decisión, no, no es así. El presidente de la federación no toma estas decisiones. Para eso hay las áreas de marketing, para eso está la gerencia de selecciones, para eso están los gerentes en cada área que corresponden. Tomar las decisiones, informar a la secretaría elevar la junta directiva, luego prasmarlas, aprobarlas y posteriormente refrendarlas con la Asamblea Nacional. No es el presidente. Hay otro tema, señor Lozano, en el que usted ha tenido que supervisar. Quiero terminar, por favor, permítame. Dice que yo invito a gente particular en el viaje a Qatar. Que me digan qué gente particular invitado. Díseme un nombre a qué gente particular Agustín Lozano invitó al viaje a Qatar. Por favor, quisiera que alguien me diga a qué persona particular. Muy bien, eso lo veremos durante el juicio. El otro tema que se le ha reprochado es la naturaleza del contrato que se ha hecho para la difusión por la televisión de los partidos de fútbol a través de una empresa que parece que fue licitación única. Sobre este tema, ¿usted considera que se han podido hacer las cosas con más transparencia? La transparencia en la federación siempre existió. Pero, le vuelvo a repetir, el modelo que hoy día se vive es producto del nuevo estatuto que tiene la Federación Peruana de Fútbol. No es producto que a alguien se le haya antojado o que al presidente Agustín Lozano tuvo la brillante idea de generar esto, este modelo. No, esto es producto de un nuevo estatuto. Y ustedes como comunicadores y como investigadores les pregunto, ¿cuándo se hizo este estatuto? ¿Cuándo? Señores, este estatuto se elaboró durante el año 2016, 2017 y 2018 en la que Agustín Lozano nunca participó. Entonces, les pregunto a ustedes que son investigadores, a ustedes que son comunicadores, ¿cuándo se hizo este estatuto? Eso es cierto, señor Lozano, pero la atribución a una empresa, la atribución a una empresa de los derechos no procede directamente del estatuto. El estatuto es cierto. No, el modelo estoy hablando, el modelo. Sí, el modelo viene de la FIFA y de la Comebol. eso es verdad, pero la empresa que se contrató es sobre eso que hay dudas, ¿no? Puntualmente, aquí, para tratar de añadir un par de cositas nada más, se quiere excusar por algo que la FIFA y la Comebol había impuesto, pero en realidad era algo como un plan a futuro y Lozano decidió ejecutarlo y hizo a facto. Ok, perfecto. Si con la empresa que se contrató existe dudas, la labor del Ministerio Público y la labor de quienes tienen el interés, que investiguen a todos los funcionarios que han tenido la responsabilidad de estar al frente y de dirigir estas gestiones o estos modelos para poder aplicarlo y funcionen hoy en día. Que no investiguen a mí, como yo siempre estoy llano y predispuesto a que me investiguen. Investigen a mí como presidente, investiguenos a toda la Junta Directiva, investiguen a todos los funcionarios que han estado en las gerencias, pero yo, como Agustín Lozano, garantizo la total transparencia con la que se han realizado todos los procedimientos de la empresa asesora, del procedimiento a través de la Comisión de los Derechos de Televisión quien tuvo a cargo la evaluación de las propuestas que en alguna oportunidad se difundieron, se expusieron a todos los asambleístas. Sí, dígame. Señor Lozano, ya que justamente Fernando le hacía referencia a esta nueva empresa de Derechos de Televisión que hubo en su momento, dentro de la tesis fiscal, y también lo hemos podido leer, se indica, y usted lo declaró en otras oportunidades, que antes de la firma con la nueva empresa de Derechos de Televisión hubo préstamos de dinero a cuatro clubes que no tenían derechos. Afirma. Grau, Yacuabamba, Sten y Alianza Universidad. Quería preguntarle si estos préstamos al final fueron pagados, y además en el tema de los viajes, lo que ha declarado el señor Jean Marcel Rovilar es que quien tomaba las decisiones era usted. Ok. Esas son las consultas, ¿qué le hago? Las dos. Ok. A ver. Usted se habla del viaje a Catar, ¿verdad? Sí. ¿Me está precisando del viaje a Catar? Ok. Cuando se hizo el viaje a Catar, quien toma la decisión de quienes deben viajar más allá del seleccionado, quien toma la decisión de quienes viajan en el vuelo charter, no es el presidente de la federación. Les voy a explicar cómo es este procedimiento. ¿Y por qué Jean Marcel dice que sí? La gerencia de selecciones lo que nos dice es esta es la capacidad del vuelo y esta es la capacidad ocupada, esta es la capacidad libre. Sobre la capacidad libre, recién la junta directiva toma una decisión de quienes van a cubrir y quienes cubren la capacidad libre. Los cubren más marketing, las empresas patrocinadoras que por contrato tienen un derecho y se les asigna un número de cupos o unos cupos determinados para que puedan acompañar a la selección. Y luego son los miembros asambleístas. Por eso que yo repito, ¿dónde están las personas invitadas de Agustín Lozano? Que me demuestren a quién invité yo como particular, como gente extraña. Una precisión una precisión cuando a nosotros y cuando a nosotros como presidente y como junta directiva nos hicieron el pedido de que viajen los familiares de las de los jugadores de la selección. ¿Quién hizo el pedido para que viajen los familiares de los jugadores de la selección? Lo hicieron tres personas. Lo hicieron el profesor Bonillo, el profesor Ricardo Gareca y el profesor Juan Carlos Oblitas. Y les dije que muy bien se han tomado esa decisión trasládenmelo a través del informe de la gerencia de selecciones mándenos cuántos cupos están ocupando y díganos cuál es la liberación que existe. Y sobre la liberación que existe participe el área de marketing para las empresas que por contrato tienen un derecho. Y luego la federación en junta directiva dígame. Señor Lozano entendemos eso. Yo quería pedirles una precisión con respecto a lo que nos ha dicho usted hace minutos con respecto a la situación de la selección peruana y el señor Jorge. Acá hablan en una estupidez no sé por qué hablan acerca de Fossati me parece una tontería. Responde ok presidente. No me acuerdo con qué equipo pero actuar de esto y selecciones mándenos cuántos cupos están ocupando y digan y el señor Jorge Fossati. Entonces la pregunta es la continuidad de señor Fossati ¿Me escucha bien? Una última pregunta por favor ¿me está escuchando señor Lozano? ¿Hola? Sí ¿me escucha bien? A ver ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí para culminar por mi parte el día de ayer se hizo referencia a un chat que usted habría intercambiado con César Acuña en lo que en el que el señor Acuña solicita su intervención para ayudar a la gestión del hijo Acuña Richard respecto del equipo César Vallejo que como sabemos descendió ¿Usted reconoce el haber participado en esa comunicación con el señor Acuña? A ver la única conversación que yo recuerdo que he tenido con César Acuña fue no sé si ustedes recordarán un partido que hubo de Vallejo con no me acuerdo con qué equipo pero Richard salió en caliente declaró y dijo bueno parece que nos están haciendo daño y creo que a la federación no le gusta que yo postule a la federación etcétera etcétera bueno de ahí Richard ha intentado comunicarse conmigo por algunas razones yo no puedo haberle contestado creo que pensó que yo tenía algo contra él o que tenía de repente alguna cosa con él y no era así y me escribió me acuerdo no sé si me llamó o me escribió la verdad que no recuerdo y me pidió de favor que lo atendiera a su hijo no oye mi hija atiéndelo a mi hijo hazlo por mí no te molestes sus declaraciones son en caliente no me acuerdo si me escribió o me llamó es un chat pero fue eso que me pidió me pidió es un chat no recuerdo de verdad en el expediente chat con Richard Acuña igual informa aparentemente sobre lo conversado con Paolo Guerrero con motivo de su contratación en el club que él antes había mencionado yo estoy hablando de César Acuña que me pidió que lo escuchara el presidente precisa textualmente mi querido Agustín por favor trata de apoyarle a Richard hazlo por mí un abrazo y a lo que usted responde ok presidente seguidamente César Acuña le refiere Humberto te va a dar un encargo hazlo por mí así es no sé quién será Humberto su hermano Humberto Acuña mi hermano Acuña parece ah su hermano su hermano lo que pasa que no se olviden que yo soy militante del partido de Alianza para el Progreso y yo le digo presidente con el respeto que se merece el presidente permítame básicamente esto fue lo más importante de lo que habló Agustín Lozano en esa entrevista la verdad que es lamentable cómo miente primero en en el tema esto de la en la apelación cómo cómo miente en la entrevista cómo mienten todos ¿no? un tipo como él lamentable no podría seguir al mando de la Federación Peruana de Fútbol hoy se define hoy tiene una una audiencia tres y treinta de la tarde y veremos qué es lo que se va va a determinar ¿qué opina mi príncipe de Persia? Agustín Lozano se meterá le caerá en la prisión preventiva soy inocente tenés en los comentarios arriba alianza toda la vida ¿qué es lo que se va a hacer? ¿qué es lo que se va a hacer?